Bienvenidos sean chicos, bienvenidos sean una vez más a otro episodio de My Singing Monsters Yo soy Diego y estamos de vuelta en la parte número 25 Para continuar por supuesto niños Y ahorita como pueden ver tenemos la venta ilimitada de este monito que es el dedo improvisador raro Por ahí en los comentarios me dejaron que para poder despertar a la caja, esta caja rara de música Necesito tener puros monstruos raros, yo ya me había dado cuenta de eso Porque me metí y me fijé y dije, ah caray, necesito puros raros Y si efectivamente se necesitan únicamente raros para poder despertar eso Bueno en fin, estoy aquí en la isla esta porque como pueden ver falta poco para que termine de mejorarse Al siguiente nivel le falta una hora Esto obviamente no lo voy a poder mostrar Pero lo que si voy a poder mostrar es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo Tengo ahorita 6 millones 395 mil, espero llegar a los 7 y medio Porque quiero comprarme la nueva isla Esta, la isla de tierra porque hace mucho que estoy esperando para poder comprarla Y no he podido niños, así que vamos a ver si tenemos suerte Y la podemos desbloquear Como pueden ver este castillo también lo he estado subiendo de nivel Cuesta 70 gemas para subirlo a nivel máximo Así que vamos a darle Que es mole de olla ¿Por qué? Porque todos los castillos de todas mis islas tienen que estar en el nivel más alto Para que pueda pues obviamente ¿Cómo decirlo? Para que pueda poner todos los monstruos que se puedan colocar En dado caso que pueda colocar algún monstruo Entonces pues estaré feliz de poder hacerlo ¿Vale? Aquí no, a ver Tenemos ayuda de SamuelNJ y tenemos ayuda de SebasGamer Sneakies MarnoSolipper AxelTapia y nada más ¿Vale? Necesitaremos ahí un poquito más de ayuda más adelante Ok Aquí estamos ya en la otra isla Es la isla de aire, de viento Vamos a recoger el dinerito por supuesto de todos nuestros monstruitos Lo que no me ha gustado es que pues hay algunos monstruos que no recogen más dinero Del que a lo mejor uno podría necesitar Entonces tienes que esperarte pues obviamente Un buen rato hasta que puedas conseguir todo ese dinero que necesitas tal vez Y pues Es jodido Vamos a mandar un saludo a Percival, a Sandrita, a Iván Hernández, a Andreu A MasterHent2 y a AronCanon Muchas gracias niños por ayudarme ahí con las Con las antorchitas Se ayuda Se ayuda Se agradece muchísimo Ahora vamos a ir a la isla de frío Que aquí tengo un nuevo monstruo para colocar Venía ratito queriéndolo colocar Y ahorita lo vamos a colocar para ver la música Que va a producir Últimamente no he colocado ya casi nuevos monstruos Porque si se han dado cuenta Lo que he estado haciendo pues es Únicamente recoger el dinero, desbloquear islas, etc Aquí está, mira A un marcón Vamos a colocarlo pues obviamente por aquí donde sea Y este va a ser una nueva música Ok, me parece excelente Tener un nuevo monstruito Déjenme le doy de comer Vamos a subirlo Se llama Afex Buenísimo nombre Afex Lo voy a dejar por ahí niños Tengo ahorita ya 6.887.000 Vamos a poner a Pingu Que a Pingu pues no lo necesito Acá tenemos esponja Ah, necesito otra guardería aquí niños No tengo otra Ok, hasta el chacón Muchas gracias Joss Fox Vamos a poner bastantes Bastantes, bastantes Eh, ¿qué decía? Advertense una vez Encajados los monstruos Se pueden No, porque necesitamos uno legendario Dije yo Se puede meter Este, este no es legendario Pero aquí sí tenemos uno legendario Niños El dedo improvisador Raro Lo voy a colocar pues obviamente Por ahí donde sea Este es el primer monstruo raro Que consigo en esta isla Lo cual está buenísimo Vamos a subirlo de nivel Tiene el 100% de De felicidad, eh Ojo Dedo improvisador Mira, vamos a subirlo a nivel 10 ¿Qué más da? Para que esté grandote Debería de colocarlo a un lado de su hermano Pero su hermano está escondido por acá atrás Donde no se ve 7 millones Ojo que nos falta poco, eh Y sería muy triste Que no alcanzáramos a llegar a la cifra Yo creo que sí, eh Sí Sí llegamos Mira, ahí está De hecho Con eso ya alcanzamos a llegar A 7 millones y medio Yo ya sabía Y fíjense Ha quedado Justo, justo, justo La cantidad De dinero que necesitaba Lo cual Obviamente a mí me hace muy feliz Porque yo quería conseguirlo Vamos a poner a este por acá Calzado C. Arbusto Tenemos aquí ayuda de Elian Vásquez A Samuel N.J. Que me ha estado ayudando En todas las islas Parece ser Agustín A Calzado CR José Ángel Roderick Centeno Iván Hernández Iván GG Oscar M.G.Boss Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tenemos un objetivo Oh Incuba y coloca un marcón Ahí está Era el El de la isla de hielo Que acabamos de conseguir Ok Bueno Tenemos también Esto no lo había mostrado Niños Tenemos el hotel Sofisticado Y tenemos también Esta torre Que es el árbol de unidad Con esto Todos los monstruos Que tengan Por ejemplo Decoraciones Que les gusten Y que no las tengan cerca Pues sea donde sea Que yo las haya colocado Les va a dar Ese radio De felicidad Que necesitan Ok Vamos a ver En el En el La colección Miren eso Cada vez se va iluminando Más Me hacen falta Todavía un montón De monstruos Pero más que nada Me hacen falta Los monstruos Raros Raros Épicos Y legendarios Creo que también hay O sea que Nos falta todavía Trabajo por delante Niños Y Déjenme ir acá Lo de la comida Porque voy a intercambiar Una nota musical Por gemas Ya saben que Esto siempre lo hago Tengo 83 Me faltan 17 Únicamente Para comprar El primer Mono de voz Y ahora vamos a ir A la isla espejada Déjenme ver aquí Mira tenemos Para recoger También dos gemitas Recoger todo el dinero De los top hipsters Tenemos para colocar A otro A otro de estos raros Que también lo compré Acá en esta isla ¿Para qué? Pues para tenerlo También acá Vamos a subirlo También al nivel 10 Vamos, vamos, vamos Y ahora con la Los próximos ingresos Que obtenga Me voy a esperar Y los voy a utilizar Para Para hacer mucha comida ¿Vale? Para subir de nivel A mis monstruos Y a ver si en el próximo Episodio Que será el 26 A ver Si puedo mandar Algún monstruo A la isla De Azukiabash Por ejemplo A ahorrar O a la isla De oro O qué sé yo Tengo intenciones De mandarlos Aunque sea uno ¿Vale? Porque no he mandado A ninguno Vamos a mandar Un saludo A Tatertot A Tatertot A Missy A BRKZ A A Filipán A Filipán Duen A Sabotaje From Quién sabe qué Y bueno A todos los demás Que son new players Que me han ayudado Niños Muchas gracias También se agradece Muchísimo Déjenme ver Que he estado Haciendo los monstruos Que he necesitado Ahorita voy Con El último Que saqué Fue a Pelgrano Raña ya lo tengo Creo Necesito a Baterata Es piedra Y hielo Piedra Y qué Se me fue la onda Se me fue la onda Piedra y qué Y hielo Vale Ya más o menos Como que me acordaba Piedra y hielo Vamos a ver Ponemos entonces Piedra Ponemos hielo Y así vamos a poder Sacar A Ojalá que ahí Saca Salga Baterata Ojalá ¿Vale? Y bueno Ahí ya tenemos Los 7 millones 665 mil Antes de ir A las otras islas Dejen voy a la isla tribal Porque ya terminamos La pequeña temporada Y ahora Mira me hace falta Colocar Al monstruo grandote A Dani Daniel Ok ¿Cómo vamos en lo tribal? Me falta uno ¿Quién me hace falta? Ay me hace falta uno Y no tengo idea De quién sea ¿Quién me hará falta? Tiesto panza No El dedo improvisador Lo tengo por acá Muy escondido Lo voy a mover Pobrecito Pobrecito Dedo improvisador Ni se ve Vamos a ponerlo Por ahí Y al flautista Que si se ve perfectamente Lo vamos a mover Un poquito más para arriba Pero ahí me falta uno ¿Quién es Quién me hace falta? Es uno que canta También Pues tengo que empezar A ver A quién voy a empezar A retirar Porque he estado Retirando algunos Y para darle chance A otros Y bueno Vamos a darle De comer A mi mono Ahorita por lo menos Subirlo al nivel 5 O vamos a subir A nivel 10 ¿Qué rayos? Casi nunca apoyo Ahí está A nivel 10 Ahora sí quiero Empezar a apoyar Lo más que pueda A todas las personitas O sea A la tribu Subir de nivel 10 O sea Subir de nivel A mi mono Ahorita llevamos Ya ganados 4 gemas Vamos por la 5 Al nivel 150 De hecho nos falta un nivel Alguien con que se ponga A subir de nivel Va a estar bien ¿Vale? Hemos estado consiguiendo Muchas recompensas Muy buenas La verdad Yo por esa parte No me puedo quejar Pero nada Porque la gente Que ha estado subiendo De nivel Son los mismos Pero ayudan muchísimo Entonces sí tengo que ver A quién voy a empezar A quitar Y a dejar Porque hay personas Que ya últimamente No han hecho Yo creo que ya no juegan Y pues no han hecho puntos Pero por ejemplo Acá mira Tenemos a A Liz Liz 8824 Que ya lo tienen Nivel 20 ¿Vale? Nivel 20 Y como les digo Mira aquí está Boss también Nivel 17 Y luego también tenemos Acá A Marcon Nivel 11 Te das cuenta Por el tamaño De los monstruos También acá Pompón Nivel 12 También a Baterata 9 Y a Estos Nivel 16 Los otros no les han dado De comer Porque Están muy chiquitos Entonces Te das cuenta Cuando suben de nivel Cuando están en un tamaño Pues bastante considerable Ahora Vámonos ahora sí A la nueva isla Que vamos a comprar Niños Y con esto ya tendríamos Todas las islas Vamos a darle Comprar ¿Estás seguro De que quieres Comprar esta isla Por 7 millones y medio? Sí señor Logro desbloqueado ¿Qué me dieron? Tierra sin pan No sé De qué se hace el logro Pero bueno Vean esto Uy Directamente me dan a piolana Gracias Gracias Niños Voy a necesitar Voy a necesitar Niños Muchas Muchas Llaves Para poder Comprar Los top hipsters De esta isla 11 millones 750 mil Para subir El primer nivel De castillo What? Me han dado Justo en la pobreza Dios mío Eso es muchísimo dinero ¿Y cuánto cuesta? Bueno Quitar los árboles No cuesta casi nada Afortunadamente Pero vaya Tu barbaridad De dinero Que me piden A ver ¿Puedo rascar? O sea Puedo rascar Ah Hay otra piolana No Por favor Ya me dieron A una Rayos Hay otra piolana No quiero otra piolana Quiero más bien Comprar a otro Mira Vamos a comprar A los básicos Como son A mamuto Mamuto Se hace bastante rápido Déjenme de momento Pues seguir limpiando esto Entonces como les digo Niños Voy a ocupar Muchas Muchas llaves Muchas Para comprar Los top hipsters De aquí Con las llaves Que me han estado Dando He estado comprando Los top hipsters Para la isla De ¿Cómo se llama? Donde consigues Los cristales morados Entonces Esos cristales Pues obviamente Me sirven Para la isla Tribal Entonces lo que quiero Es comprar Todos los monstruos Todos los top hipsters Que pueda Para que Pueda apoyar Mucho Mucho O sea Lo más que pueda Apoyar en la isla Tribal Eso es lo que quiero Porque todo ese dinero Lo quiero invertir ahí Todo el dinero que saque Usarlo en la isla Tribal Así que es un beneficio Para todos los que están Aquí en En el grupo Y pues para empezar A dar chance A otras personas También para que vayan Entrando Porque hay gente Que no está haciendo Pues prácticamente nada Entonces esos son los que Los que debemos de sacar Para darle oportunidad A otras personitas ¿Vale? Nada más que eso Pues obviamente Lo tengo que hacer Fuera de cámara Porque tengo que estar Abrir Abrir Y cerrando el juego Para que funcione Si no, no se puede No me deja ¿Vale? O sea No puedo quitar Y poner en el mismo momento En el que estoy jugando Sino que tengo que quitar a alguien Salirme del juego Volver a abrir el juego Meterme Y poner a otro Así es como funciona ¿Cuánto cuestan las piedras? 50 mil Vale Pues voy a alcanzar A quitar dos ¿Ok? Y con los próximos ingresos Que vaya a conseguir De Obviamente de recoger El dinero De mis monstruitos Pues entonces Ahora sí voy a empezar A A limpiar lo demás Porque Ustedes saben que Las islas ¡Oh! Tarabicho ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos algún Ah, es el único monstruo Diferente Ya me había emocionado Dije ¡Wow! Que así hayan muchos Vamos a ¡Oh! Y cuesta Cuesta 5 llaves 2 Diablos Y la mina Vamos a ver estructuras ¿Puedo comprar la mina buena? ¿La mina doble? No, aquí tampoco se puede Ok Entonces me voy a esperar Para mejor comprar la mina De 500 mil La mini mina Y Pues lo demás Poco a poco Por ejemplo Las antorchas Los hornos Y de esas cositas Que también son necesarias Pues poco a poco Irlas desbloqueando ¿Ok? Vamos a colocar a mamuto A ver Mamuto de nivel 8 Papurrín Ok Y vamos a comprar ahora Ya tenemos a mamuto Vamos a comprar a pierche Ah mira Pierche es todavía más rápido Que mamuto Nada más que saben que Aquí tengo un dilema Un dilema No voy a poder comprar A Muchos monstruos Porque de aquí Que Que suba de nivel la isla Me va a costar mucho trabajo Se me va a tardar mucho Bueno Vamos a subirlo también de nivel A nivel 8 Al igual que mamuto Y ¿Cuántos espacios tengo En las camas? ¿Cuántos tengo ahorita? A ver Tengo que darle en el mapa ¿Verdad? Para poder ver Está genial la musiquilla 3 de 4 3 de 4 Me va a alcanzar para otro monstruito Nada más Creo Vamos a ver Voy a comprar entonces No espérate A ti no te puedo comprar Pues a ti Estopansa ¿No? Ya tengo a Piolana Ya tengo los demás Vamos a comprar Vamos a comprar A ti Estopansa Este si se va a tardar Más Este tarda como 2 horas Si mira Yo ya me sé Más o menos Ya le calculo Cuanto es lo que tarda Cada uno Pero bueno Vamos a tomarle una foto A la isla A la nueva isla Isla de tierra Se llama Que parece más bien En una isla Pues volcánica ¿No? Pero bueno Ya con esto Ya tenemos Todas las islas Del mundo normal De De My Singing Monsters ¿Vale? Nos faltan Las islas despejadas Que cada una vale 100 gemas Entonces hay que Empezar a ahorrar más Así que niños Si pueden apoyarme En mandarme llavecitas Mi código Está En aquella esquina De allá arriba Ahí donde dice Tu código de amigo Es 847292 12ME Por si alguien Quiere mandarme Llavecitas Niños Pueden mandarme una llave Creo que a la semana Algo así Y la verdad es que Estas llaves Me sirven Muchísimo Para lo que les he dicho ¿Vale? Para comprar los top hipsters Para la isla tribal Para comprar Para tener más gemas Y subir de nivel Al monito ¿Vale? Y que consigamos Más recompensas Todos Obviamente Así que nada chicos Dejo por aquí El video Ya Estoy feliz Porque por fin Completé ya Ese objetivo 25 episodios He tardado en poder Comprar todas las islas No han sido tantos La verdad Igualmente Y pensarías Que serían más Pero No Y eso está muy bien Así que nada chicos Pues ya saben Si les gustó el video Dejen su like Que se agradece Un montón Dejen sus comentarios Si ustedes ya tienen Todas las islas Que les parece esta isla Y lo que quieran decirme Pues también es bienvenido ¿Vale? Así que nada chicos Pues ya saben Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!